Quimera Quimera está en la provincia de Lleida, en la comarca de Lujey. Tiene una superficie de 25,8 km2 y una población de 341 habitantes. El escudo es un losanjado de Arjen, un medio vuelo bajado de gules acostado de dos piñas de Sinople. Su casco es medieval y bueno, espero que os guste. Allá vamos. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer nuestra escapada de domingo. Hoy toca ir a visitar a un pueblo medieval que se llama Guimera. Por lo que he estado mirando tiene 391 habitantes. Y bueno, espero que os guste. ¡Nos vamos! ¡Hasta ahora! ¡Vamos! ¡Se va con Paraguay! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete! ¡Hasta ahora! Hola, ya estamos en Gimela, vamos a empezar la visita, nos dejamos a las niñas antes. Sí, por eso, se me hacen los niños. Bueno, el Jordi ha cogido la una, así que, hoy sí que mola ella, eh, hoy ya puedo ir con la cámara apuntando bien. Acordados de suscribiros al canal, dadnos like y comentar para mejorar el canal. ¡No, no chocas tú! Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahora, explica. Aquí deben anunciar las muertes aún de la gente y todo lo que ves. Están los altavoces y deben hacer la propaganda del pueblo y todo. Y esto de aquí, ¿has visto? Las casas, las casas se comunican. No hay que decir que es muy raro que es común. Se comunican por el balcón. Pero eso es porque la han hecho ahora. ¿Eh? Sí, sí, sí. Todas las casas están comunicadas. Voy a ver al vecino y pasan por arriba. En vez de pasar por la calle, pasan por arriba. ¡Suscríbete al canal donde nos quedan sus locos! ¡Muy bien! ¡Los amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Suscríbete a infeciación! ¡Los amigos! ¡Muy bien! ¡Los amigos! ¡Qué indicó! ¡Suscríbete! 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 Si tienes que correr, déjala. ¡No! ¡No he llegado! Hola Toma, al suelo Se mató, se mató ¿Estás matado? Anda que, mira la pequeña ahí Ahí, Claudia, corre, fuerte que estás Qué fuerte que está la Claudia Bueno ¿Estás a la iglesia? ¿Le haces? No tengo aquí Ahora, ¿le haces? ¿No hay aquí? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¡Suscríbete! Sí, al final, como siempre, acabamos de pueblos abandonados. ¿Qué, Mariana? ¿Pincha? Sí. Eso te pasa por venir con mallas. ¿Se caerá? ¿No se caerá? Hemos encontrado un muerto. ¿No? El coche sí que está muerto. El coche sí. ¿Quién ganará? ¡Va, corre! ¡Va! ¡Venga, Mariana! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bebiña! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vamos, Ana! ¡Vame a la hermanita! ¡Aaah! 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 Vamos a entrar en la torre, y a subir arriba, aquí, la torre, vamos a ir arriba, ahí nada, vamos a subir poquito a poco, que estrecho, si poquito a poco, pero no me engancho esos pies, a ver si me voy a caer, Claudia, Claudia mira, ten cuidado eh, claro que hay más, dejad pasar, que creo que todos por la escalera esta no cabemos, con cuidado eh, Claudia, bueno, pero tened cuidado, si cabemos, si cabéis, no os pongáis muy bien esto, imagina que viene la tata, bueno las vistas de aquí arriba, pero están ahí, cariño, a dalt, la bajada, las mega escaleras, las mega escaleras, la bajada, ya estamos bajando, está chulo, las vistas son impresionantes, todo muy guapo, y aquí las valientes, ahora subirá, ahora subirá, ahora subirá a Duloc, con el Jordi en teoría, y a ver que les parece, a nosotros nos ha gustado, que sí, Marina, mucho, muy bien, pues bueno, y a la Claudia también dice que sí, que le ha gustado, ahora sí, darnos likes, darnos muchos likes, y suscribiros al canal, jajaja, jajaja, ¿dónde está el canal? Va, venga, vamos, wow, la pequeña, y ole, ya estamos, venga, tira, ya comienzan a apoyar, Yorri, la dos y Marina Oh, han gripado No Por nada ¿Por qué? Cariño Te he grabado, da una explicación lógica ¿Qué explicación voy a dar? No me gustan las escaleras y punto Ya está hecho así Cuidado, cuidado, cuidado La te ha agafada Sí, ya curás Senza, corre Marina Bonita No, no, no Nos han cortado la calle Sí, ahí Se ha taglicado otra vez Marina ¿Era chulo o no? Aquí, trabajando en equipo Trabajando en equipo Arroz con la bichuela ¿Cómo es la canción? Bueno, aquí seguimos nosotros Vamos bajando escaleras El tonto El tonto Por ahí el equipo Bajando a Claudia Se está quejando Se está quejando de que la Claudia pesa Pues la Ana, ¿no? Ana, mira Di hola Hola Di like Suscribiros Un besito Un kiss Suscribiros al canal Di Suscribiros Y darnos like Baja, espaterrada Baja, espaterrada, espaterrada A ver, así, 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 así Como el open gun Que está ahí La line 1.746 Bueno, hemos acabado de ver Guibera Nos hemos encontrado con algunos edificios en ruinas Que últimamente se nos da muy bien Y espero que os guste el vídeo Darnos like Suscribiros al canal Y comentarnos Para mejorar